Y... ¿Te gustó tu chota aquí, no? ¿Te gustó la visita por mi chota o no? Está muy buena, mi chota. Así se llama, ¿no? ¿Mi chota o es chota? No, es chota, pero no sé por qué hacen manualidades que dicen mi chota. Tu recuerdo dicen mi chota, wevon.